Al día de hoy han salido bastantes spoilers de Terraria, de los que tú y yo debemos de saber. Entonces empecemos con algunos que han traído a los de Relogic este mes en su State of the Game, en donde anuncian todo su trabajo que han hecho en este mes de junio. Y si quieres ser uno de los primeros en saber de estos adelantos mes por mes, suscríbete, dale like y comenta para que el algoritmo de YouTube te avise lo antes posible de estos videos. Además de seguirme también en mis otras redes, porque ahí siempre publico spoilers de la siguiente actualización. Y una vez dicho esto, empecemos por una de las cosas más importantes que mencionaron en estos días. El nuevo traje de vanidad. Un traje completo que, hasta el momento, estos trajes tenían la característica de ser trajes de los desarrolladores del juego. O sea que si trabajas en Relogic, tenías tu propio traje en el juego, sí o sí. Pues este traje lo hicieron gracias a la asociación con Make-A-Wish, en donde un chico de New Jersey está pasando por una enfermedad grave, pidió ser agregado al juego. Relogic escuchó su solicitud y ahora este traje va a estar disponible en la siguiente actualización. La verdad es que sí está chido, tiene buenas animaciones y todo, pero creo que la historia que tiene detrás es lo que lo hace interesante. No voy a dar más opiniones de esto, solo queda esperar la actualización para ver qué tal es conseguirla, o si le van a dar algo más especial a este traje. Este spoiler no es de este mes, pero volvió un mob eliminado desde hace muchísimo tiempo. Y si ustedes estaban pensando que era el Okram, pues no, porque es la Orca. Un mob amigable que va a aparecer en el océano, va a tener seguramente la misma utilidad que el delfín, pero siendo sinceros, esto puede resultar muchísimo mejor para nosotros. Que le estén metiendo tanta utilidad y vida al océano, puede que en algún futuro hagan más grande el mapa, que tenga más de dos océanos. Me gustaría ver esto en algún punto del desarrollo del juego, pero poco a poco dejemos que esto siga en el horno, que se cocine. Además, que esta misma imagen podemos ver a los jugadores con trajes de baño, que quiero recordar que esto no existía, a menos que se hayan personalizado bien bien, se puede, pero sí tiene pinta de que sí es un nuevo traje. Además, que el cartel de este mes, sí se ve el traje de baño completo de este NPC, y también se ve un nuevo mapa, que creo que es una nueva decoración. La verdad no lo recuerdo, déjenmelo en los comentarios si lo saben. Ahora, acompañando a la temática del nuevo traje que vimos hace un momento, se añade un nuevo filtro visual a este juego. Como los que ya habíamos visto de la semilla de Teconstan, o el filtro de la tele viejita, Ahora, será una especie de filtro en blanco y negro, que parece una película vieja, y combinando con el nuevo traje que hablamos hace rato, creo que hacen un combo muy bonito visualmente. Me agrada que Relogic quiera llevar el juego a más variedad en cuanto a lo visual. No tengo muy claro si es para nosotros los creadores de contenido, o realmente que a alguien le agrade jugar con estas opciones normalmente. Sea lo que sea, es algo que yo sí voy a aprovechar. Ahora, en su propio apartado de la banca de favoritos de Relogic, ¡Que no se note la envidia! Chippy Gaming hace poco subió un video con la experiencia que fue jugar con los de Relogic, probando la nueva actualización de Terraria, con spoilers de los que ya sabíamos, pero que no habíamos tenido ninguna imagen de ellos. En este video de lo que más destaca es ver la pistola de Zenith, que no tiene ningún sentido todo el daño que hace, pero se nota que esta arma sí solo estará disponible en alguna semilla especial. También hay un vistazo a la famosa lluvia de piedras. Esto nos lo vienen hypeando muchísimo desde hace meses, que vamos a llorar con ella y que pi, 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 no sé cuánto. Y creo que no estaban bromeando cuando lo dijeron, no pensaba que fuera tan desastrosa. Y también un vistazo a nuevas semillas que tienen preparadas para nosotros. Entonces sí te recomendaría ver el video de Chippy para que lo puedas analizar un poco más a fondo tú. Además, que sí está bien chido ver el cagadero que tienen por estar jugando 15 huellas al mismo tiempo. Pero este video sí es un poco largo, así que quiero dedicarle un video entero analizando todo lo que se ve en este video. Y como último spoiler, que es de los más interesantes, nuevos tipos de bombas van a existir en el juego. El primer tipo de bomba que nos presentan es una que genera bloques, pero en el agua. Esto puede ser como las bombas de tierra que ya existen en el juego, pero principalmente estas se usan para rellenar huecos o algo así. Pues aquí viene su variante, pero esta estaría explotando sobre la superficie del agua. Lástima que no nos explican más de cómo funcionan. Además de que hay una segunda bomba que nos muestran cómo explotan un montón de ores. No entiendo si la bomba va a explotar ores en específico o algo así, pero dejan a la vista que tal vez esto es lo que hace. Así que hasta aquí han sido los spoilers de hoy. Déjame en los comentarios tu spoiler favorito o del que ya les traes más ganas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver y adiós. Gracias por ver el video.